Hola amigas y amigos de YouTube, ya estamos de regreso y el día de hoy vamos a preparar un platillo que nos va a quedar de las de ¡Ay, papá, mira lo que te vas a comer! El día de hoy vamos a preparar unos camarones a la chipotle que nos van a quedar bien ricos. ¿Y qué es lo que vamos a ocupar? Pues muy sencillo, vamos a ocupar camarones de su agrado, el tamaño que ustedes quieran. Nosotros tenemos aquí el que llaman de este lado el camarón tigre que es un buen tamaño y pues claro como va a ser el chipotle pues vamos a ocupar chipotle al gusto, ustedes van a utilizar la cantidad de chipotle que ustedes quieran, dependiendo como lo quieran de picoso si les gusta picoso pues le ponen 3, 4, 5 chiles lo que ustedes quieran, si nomás quieren que agarre el puro sabor nomás le ponen un chilito, medio chilito, lo que ustedes aguanten. Ok, vamos a ocupar cebolla, a mí siempre me encanta hacer rodajitas de cebolla aquí tenemos una ya que está media maltratada la pobre, pero bueno esa me la vamos a hacer. ¿Y qué más vamos a ocupar? Yo tengo aquí esta heavy cream se llama pero si no la pueden conseguir pueden utilizar también ustedes lo que es la crema agria también se puede utilizar esa ok, vamos a ponerle ahí para los condimentos para condimentar nuestros camarones pues ajo molido, pimienta y sal al gusto ok y también vamos a ocupar pues un poquito de mantequilla para guisar los camaroncitos así que es una receta bien fácil de preparar y bien rica así que pues vamos a poner ahorita para empezar, vamos a poner a pelar estos camaroncitos, quitarle la cascarita desvenarlos, abrirlos el mariposa y de ahí picamos la cebollita que está por acá y entonces nos ponemos a cocinar ok, entonces no vamos a pasar todo eso para no ser tan largo el video ya que tengamos todo listo pues cocinamos bueno amigos nosotros ya estamos listos ahora sí ya picamos nuestra cebollita y ya la pusimos aquí en una cazuela con poquita mantequilla ok entonces aquí nada más la vamos a dejar que se sofría un poco que se ponga un poquito transparente y entonces ya va a estar lista para sacarla y continuar ok ahorita volvemos después de que ya esté listo esto bueno amigos pues aquí la cebollita miren ya quedó ya le dimos una zancochadita buena ya así la vamos a sacar aquí la vamos a poner mientras y ahora lo que vamos a hacer es poner la cazuela para atrás a la lumbre vamos a agregar otro poco más de mantequilla si no quieren agregar mantequilla pueden utilizar también aceite de oliva o aceite de su gusto ¿verdad? pero aunque es preferible pues el aceite de oliva nosotros ya aquí pusimos los camarones para que se fueran escurriendo y no traigan agua y pues le vamos a dar aquí una media freída pero primero le vamos a poner la especia de una de estas que vaya agarrando sabor ahora volvemos a agregar lo que es el ajo ustedes le agregan el ajo a su gusto si no tienen ajo de estos quieren utilizar ajo este con dientes de ajo pues lo pican ustedes ok vamos a poner un poquito de pimienta también ahí nomás y sal pues ahí le vamos a agregar un poquito de sal también y una vez y aquí ya nomás los vamos a dejar que se vayan guisando y ya que se terminen de guisar pues volvemos ok para no ser tan largo el video bueno amigos entonces aquí pusimos ya en la licuadora aproximadamente 4 chilitos como les dije ustedes le agregan la cantidad que ustedes quieran y aquí mismo le vamos a poner para que se devuelva la que es la crema la heavy cream aquí se la voy a echar de una vez la que quedó para que se acabe de una vez ya pues la vamos a dar su licuada y ya quedó ahora si pues ya tenemos listo eso ahorita nomás que estén los camarones y ya volvemos bueno amigos aquí ya los camaroncitos ya están diciendo que ya están listos y miren aquí está la licuadora con la crema que le echamos y miren como se pone de espesa miren nomás bien espesa quedó ya ven que es como leche pues pero es crema este crema pesada así de que esa es la que vamos a utilizar y ya se la vamos a poner porque aquí ya están los camarones listos aquí nos andamos acomodando y vamos a poner de una vez lo que es la crema y ahorita se va a empezar a derretir ahí vamos a mezclar todo bien nomás miren que chulada que rico huele ya sale el olorcito así del chile chipotle muy rico ok ahora lo que vamos a hacer es ya que le echemos todo eso pues ya le ponemos ahí nuestra cebollita para que se acabe de guisar todo junto lo dejamos hervir y ya que hierva pues vamos a dejar que se espese un poquito al gusto de cada quien lo vamos a dejar que se espese para que quede este a su gusto los espesos que ustedes lo quieran lo quieren así este aguadito pues así nomás lo dejan hervir poquito ya lo sacan y si no pues lo dejan en el que se espese otra vez a lo que ustedes quieran a como a ustedes les guste yo lo voy a dejar que se espese un poquito más y volvemos bueno amigos aquí ya está hirviendo nuestro camarón y huele bien rico y pues nomás les quería decir que si ustedes no pueden conseguir la lechita esa pues entonces lo que tienen que hacer es utilizar crema agria y si lo quieren que se les espese rápido también lo pueden poner un poquito de harina le ponen poquita harina entonces ya se va a espesar también un poco rápido ok pero como esta crema espesa bien ahorita ya nomás es cosa de que termine de hervir y ya lo sacamos ok para darle el visto bueno bueno amigos entonces ya tenemos aquí nuestro plato listo y vamos a servirnos nuestros camaróncitos y ahí está ahora vamos a ver el visto bueno bueno amigos se llegó el momento de darle el visto bueno ahora si vamos a animarlo para acá está muy lejos allá y ahora si se llegó el momento que estaba esperando y nomás que chulada vamos a ver si nos gusta el guiso del día de hoy bueno yo este lo voy a agarrar así como le dejamos la colita lo agarramos de la colita tiene un sabor a chipotle bien rico picocito exacto como me gusta a mi y ahora vamos a probar un poquito de arroz lo acompañamos con un arroz blanco con un grano de elote y una ensaladita verde que preparamos a un lado y vamos a ver ahora como quedó el arroz muy delicioso amigos todo está súper rico así es de que se lo recomendamos pero si no me creen déjenle damos otra probadita ok estoy en lo dicho quedó muy rico yo de veras les quiero decir que se lo preparen en su casa yo sé que les va a gustar queda súper súper rico así es de que le vamos a hacer la misma recomendación de siempre si les gustó el video pues denle una manita para arriba un like eso nos ayuda mucho si quieren dejar un comentario pues adelante dejen su comentario no se les cobra son gratis también esos y si se quiere suscribir pues mucho mejor todavía suscribanse al canal dándole clic el botoncito donde dice suscribirse para que le lleguen los videos nuevos que hacemos a la comunidad de su casa les va a llegar un aviso y así ya ustedes se van a dar cuenta de cada vez que hacemos un video nuevo ok así es de que bueno pues eso es todo por el día de hoy amigos ojalá que les haya gustado y vamos a seguir nosotros aquí con la con los camaroncitos porque están de veras súper ricos nos vemos adiós bye bye